¿Qué es la estación transformadora? Son equipos de alta complejidad, de mucha tecnología, hay que ir paso a paso, pero a partir de hoy ya está gente de la regional de EPE comenzando con las tareas de puesta en funcionamiento. Hoy consiste en comenzar a electrificar, o sea, en abastecer de energía la estación transformadora y empezar a probar la línea de alta tensión que la conecta con el anillo interprovincial de energía para ir de a poquito chequeando de que no haya ningún tipo de falla que pueda condicionar a futuro el suministro. Bien, de esta manera ustedes dejan de depender de Cañada de Gómez y Las Rosas. En cuanto a abastecimiento de energía, sí, efectivamente, una vez que esté puesta en funcionamiento esta línea lo que hace es conectarnos al anillo interprovincial de energía, que digamos es lo máximo que tiene la empresa provincial de energía en abastecimiento de energía a nivel provincial. O sea, pasamos a ser una ciudad con estación transformadora de energía independiente de cualquier otra estación de la ciudad y dependemos de la línea central, del anillo central de energía que abastece a toda la provincia. Es decir, un corte en una localidad vecina no influiría en las paredes. Así es, así es. Efectivamente, se tendría que caer en el sistema energético de la provincia y de ambos lados, digamos, porque hoy tenemos lo que nos permite este anillo es abastecernos de ambos lados, desde la punta de Cañada de Gómez o desde la punta de Las Rosas. Sí, o sea que tendría que generarse un conflicto en toda la red energética de la provincia para que se vea afectado el abastecimiento de las parejas, ¿no? Obviamente que después sí pueden surgir por una cuestión de tormentas o de mantenimiento, de reparaciones, de ampliaciones, distintos cortes, etc. Sectorizados, inclusive, porque hay una línea que abastece cada barrio y demás. Exactamente. Dentro de la ciudad. Pero lo que es abastecimiento de energía a la ciudad, estaríamos en la mejor posición que se puede tener en una ciudad dentro de la provincia de Santa Fe. ¿Esta línea, esta estación transformadora, también podría abastecer al pueblo a Montes de Ocas? ¿En algún momento se mencionó? En un proyecto original estaba una, digamos, una tercera salida que vaya hacia Montes de Ocas, porque hoy la línea esa tiene muchos problemas de mantenimiento. Esto le daría una mayor independencia de lo que hoy tiene la ciudad, pero bueno, hay que hacer una obra para transportar la energía desde acá hacia Montes de Ocas, que al momento no tengo información de que se esté ejecutando esa línea. ¿Qué pasa con el aprovechamiento de la energía respecto a las industrias? Digo, porque había que hacer toda una renovación de cableado para pensar en que las industrias podían aprovechar cierta demanda mayor de energía y estar con un abastecimiento óptimo. Pero para eso me dicen, hay que acompañar con un cableado que tecnológicamente esté más a la vanguardia de lo que es el cableado de décadas del 70, 80. Sí, así es. Hoy, como te comentaba, la forma de proveer energía a la ciudad de las parejas, con esto estaríamos en lo mejor que puede ofrecer la empresa provincial de energía, así que estaríamos resueltos si ahora empezar a enfocar todo el esfuerzo en lo que es la distribución de esa energía de primera calidad que llega hacia la estación transformadora en la línea de 132 de alta tensión dentro de la ciudad, fundamentalmente en lo que es el parque industrial de la ciudad, que ha crecido mucho en tamaño. Hoy se ha reemplazado muchísimo lo que es el gas por la energía eléctrica, para hornos, para fundición, etc. El mayor consumo es una realidad, entonces comenzar a ayornar, a cambiar. Sí, tenemos individualizados algunos proyectos, fundamentalmente del sector más antiguo, que data del 74, del área industrial, en donde ya no alcanza con hacer un recambio de conductor, digamos, sino que habría que ampliar la sección de dichos conductores para que puedan transportar mayor energía, ¿sí? Hoy la demanda energética ha crecido, el parque industrial ha crecido, las industrias han crecido también, por suerte, entonces deberíamos acompañar esa infraestructura energética para que no sea un obstáculo para el aprovechamiento de la energía. En la estación transformadora, si no hay falla alguna de las pruebas que se van a hacer ahora, en breve, ¿en cuántos días debería estar operativa para las parejas? No me animo a darte un número en días, y depende, claro está, de la empresa provincial de la energía directamente, pero entendemos que ya estamos muy próximos, podríamos hablar de días, a lo mejor algún mes, solamente estamos comenzando a probar lo que es la línea de alta tensión, luego pasaremos a probar los transformadores de 15 mega, los dos transformadores que están colocados, luego se comprobarían la salida, y si eso ya estaría ok, y no hay ningún tipo de riesgo, comenzaríamos con la utilización de la estación transformadora. Bien, paso al otro tema, tiene que ver con los créditos que han otorgado desde el municipio, en convenio con las mutuales locales, a comercios y monotributistas, ¿cómo ha funcionado eso? ¿Se han completado los cupos? ¿Hay alguna posibilidad de anotarse todavía? La verdad que ha funcionado muy bien, en contacto feedback con las mutuales, o con los beneficiarios que han ido tomando, presentado las carpetas para los créditos, creo que fue una herramienta oportuna para la situación que estábamos atravesando, permitió a determinados comercios monotributistas, que puedan afrontar algunos gastos de estructura, sin sobreendeudarse o quedar mal endeudados con distintos acreedores, que se puedan cubrir algunos salarios también. En concreto, a la ciudad le sirvió volcar alrededor de unos 5 millones de pesos, al consumo y a la economía local, a través de un gran esfuerzo que hizo el municipio, subsidiando la tasa, y a una predisposición de las mutuales que destinaron el capital para el otorgamiento de los créditos. Hoy te podría decir que teníamos previsto unas 100 carpetas, que era más o menos el fondo que teníamos estimado, se inscribieron alrededor de 160 personas, era una inscripción muy sencilla, de forma online, y han presentado alrededor de unas 70, 80 carpetas, en donde estaríamos prácticamente cumpliendo el cupo, creo que esta semana ya se estaría agotando lo solicitado, aunque debido al buen funcionamiento, al buen impacto, y a través de una contrapropuesta de las mutuales, estamos evaluando la posibilidad de incrementar o realizar una segunda etapa a futuro, si consideramos que puede ayudar a la economía local. Puede haber una segunda etapa. Lo estamos estudiando, la idea es el aprendizaje, y si resulta bien, y consideramos que sirvió y que ayudó, a lo mejor sectorizado a los sectores que estén más golpeados, o en otros montos para otro tipo de empresas, pero consideramos que fue una herramienta, más que nada oportuna, eficiente, debido a que desde que te inscribías hasta que te otorgaban el crédito, pasaban entre 10 y 15 días. ¿Ya hay créditos otorgados? Sí, sí, desde que me informan, o sea, tengo la certeza de que hay créditos aprobados ya por las mutuales, que son las que estuvimos llevando, y que a partir de ahí ya se ponen en contacto con el beneficiario para tomarlo. Bueno, y un último tema que siempre la gente pregunta, y por eso te hago una consulta, si bien sabemos de que viene todo de manera progresiva, y que a nivel nacional en Buenos Aires la cosa viene todavía lenta, ¿el barrio en Proquear o alguna novedad? Hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Hábitat, estamos tratando de dejar todo listo para una vez reanudado, sabemos que desde Buenos Aires hoy la urgencia la determina en otras áreas de gestión, pero estamos trabajando, continuando la relación para que una vez que se reanude el trabajo, realizar la transferencia de los lotes y poder entregar los lotes a la gente, que es lo que todos deseamos. Gracias por ver el video.